Vivir en el propio cuerpo como en una cárcel de dolor sin solución. Esa realidad que han vivido tantas personas tendrá ahora en España una vía legal para ponerle fin por voluntad propia dentro del Sistema Nacional de Salud. El Congreso ha aprobado por amplísima mayoría la ley que despenaliza la eutanasia y España se convierte así en el cuarto país europeo y el sexto del mundo en reconocer este derecho. Es una ley delicada, hablamos de la vida y de la muerte y por eso el empeño de los legisladores en hacer muy garantista el proceso tanto para el protagonista como para los sanitarios que podrán hacer objeción de conciencia. Se aprueba ahora, pero la ley tiene el largo recorrido de los derechos civiles que responden a una realidad que está en la calle con bastante consenso y que tarda años, muchos años en encontrar su expresión legal. Solo la derecha, PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro se han opuesto. Se han opuesto a esta ley. Como se opusieron a la ley del divorcio, la ley del aborto, la ley de igualdad, la ley del matrimonio igualitario, ninguna las ha revertido el PP cuando ha gobernado. Pepa Bueno Pueblo Navarro Pueblo Navarro